Siete grados la temperatura, hoy también retornan los equipos de primera a los entrenamientos en el fútbol argentino y ya hay un plantel completo con COVID-19, distintos jugadores de los clubes del fútbol argentino porque son 11 en total. Por ejemplo, Godoy Cruz tiene cuatro casos de COVID positivo, en Boca se detectó al pibe Almendra, en River al arquero Centurión, Almada, el jugador de Vélez, entre algunos de los nombres. Hoy a la mañana presentan a través de la plataforma Zoom al nuevo técnico de Godoy Cruz, a Diego Martínez, que hace varias semanas llegó a Mendoza, hizo la cuarentena y recién en la mañana de este lunes lo van a presentar ante los medios. A esta hora lo vamos a saludar a Víctor Festa, que es el coordinador de REMAR en la provincia de Mendoza. Días atrás el gobierno nacional lanzó un programa de ayuda para jóvenes en tratamiento contra la adicción a las drogas. Pero antes de hablar de esto, le quiero consultar, todos sabemos, o la mayoría, que es REMAR, pero siempre es bueno recordarlo, cómo trabajan y qué es REMAR y a quiénes ayudan. Víctor, ¿cómo le va Hugo Lombardi? Lo saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, Víctor, antes de meternos un poquito en el tema de lo que ha anunciado el gobierno, ¿qué es REMAR? Y REMAR significa, las siglas, rehabilitación de marginados, y también hace uso del verbo REMAR, ¿no? De REMAR, forzarse, ir en un sentido, en este caso, en contra justamente de la marginación, la exclusión, luchar contra las adicciones, y bueno, todo eso. ¿Y en Mendoza cómo trabajan? En Mendoza estamos trabajando desde el año 1995, tenemos varios hogares, obviamente no siempre fue así, fue creciendo. Hoy tenemos ocho hogares donde se trabajan desde la problemática de adicciones, también se trabajan mujeres, niños, en situación de desamparo, de calle y vulnerables, en este caso, y también hogares de varones en situación de calle. Se trabajan con talleres de escuela, para poder disertarlos oralmente, albanilería, carpintería, herrería, trabajos agropecuarios, apicultura, olivos, bueno, todo lo que la provincia tiene como rico en tierra, ¿no? ¿No solo es para recuperación de adictos a las drogas? No, 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 no. En principio, REMAR, como en todas partes del mundo, lo primero que trabajó fue las adicciones. Pero REMAR no fue creado solamente con ese objetivo, sino una amplia mirada solidaria. Entonces, después, en cada país, cuando se fueron presentando diferentes problemáticas sociales, REMAR no puede mirar a un costado y tiene que ir ampliando su dama de ayuda. En este caso, lo primero que se presentó son las mujeres y los niños, empezaron a abrir hogares de mujeres y niños, y bueno, así sucesivamente. ¿Y qué cantidad de gente hoy asiste a REMAR? Y a REMAR ahora tendremos unas aproximadamente 280 personas en total, entre mujeres, niños, chicos adictos y personas en situación de calle. Y por ejemplo, sí, y en esos hogares, ¿la gente vive, va durante el día? ¿Cómo es el tema? No, técnicamente y en un 95% viven, cuando digo viven, que tienen su día, quizás hacen trámites, van acá, van allá, pero, o sea, almuerzan, meriendas, cenan, tienen las cuatro comidas y esa es la realidad. O sea, la parte de los chicos adictos siempre es así, siempre. Y la parte de situación de calle, justamente nosotros lo que apuntábamos cuando inauguramos lugares de situación de calle de mujeres, de niños, de varones, es tener un importe diferente a los paradores donde quizás van a la noche, dejan su ropa, comen, duermen y a la mañana se tienen que ir y no tienen una posibilidad de, digamos, de dejar la ropa, de presentar un currículum, de tener un domicilio fijo. Entonces la idea era ir más a lo profundo, detectar cuál es el problema por lo cual está en situación de calle la persona y darle una oportunidad de restricción laboral a través de esta seguridad, ¿no? ¿Y lo han conseguido? ¿Han ido cumpliendo con esos objetivos? La verdad que sí. En el tema de los paradores de situación de calle, hemos tenido un gran nivel, porcentaje de administración social, a un promedio de 30%, 35%, porque se hace un seguimiento sobre esas circunstancias. O sea, no es vení, comes y te vas, dormís y te vas, sino ver cuál es el problema. Bueno, a ver, si vos estás en situación de calle porque sos una persona adicta, este no es el lugar correcto donde tenés que estar, porque el parador no es para personas adictas. Podemos pasar al tratamiento de remar. Bueno, y si la persona no quiere hacer rehabilitación de adicciones, le damos un tiempo para que se busque otro lugar, porque está haciendo un mal uso del parador de situación de calle, ¿bien? Porque ya detectamos el problema. Entonces, bueno, se ve cuál es el problema de cada persona y se trata de focalizar sobre la problemática de la persona para brindarle un trampolín a la administración social. Sino que, no sé, lo que tratamos de buscar es un parche. ¿Cuál es el parche? Bueno, dormí, comé y ya está. Y siempre se dice en el mismo círculo vicioso, ¿no? Víctor, económicamente, ¿cómo se sostienen? Porque, bien cuenta usted, desayunan, almuerzan, meriendan, cenan, las personas que ahí están albergándose. Y además, ¿los que trabajan en el lugar cobran un sueldo? Mirá, primer punto, Remar es una ONGD, es una organización no fundamental de desarrollo. Por ende, casi todos los capitales que tiene son por autogestión, que quiere decir microprendimientos. Nosotros tenemos nuestros microprendimientos desde carpintería, trabajamos nuestro propio aceite de oliva, vendemos nuestra uva a cooperativas, apicultura, y después algunas personas donan cosas usadas, nosotros las restauramos y las vendemos. Las colaboraciones de particulares, muchas veces me habito a los chicos de Remar, hoy estamos, qué sé yo, con frutos secos, con condimentos, con perijos, Entonces, todo eso es una parte de la economía de Remar. ¿Bien? Que eso es para sostener a una parte de Remar. Y después tenemos lo que es la parte de gobierno, que no siempre es así. O sea, hoy tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por la parte de situación de calle. ¿Ok? Entonces, por las personas que tenemos en situación de calle, recibimos un apoyo económico para poder sostener a esas personas, darle de comer, almorzar, cenar, las instalaciones y todo. Y eso nos ayuda verdaderamente a poder crecer, ¿no? Hemos construido muchos lugares en estos últimos 3, 4 años. Ahora estamos por inaugurar en septiembre, los primeros días, una segunda plata para hogar de varones con 25 camas más. Bueno, esa es la forma de sostenerse a Remar. ¿Trabajan con adicciones solo a las drogas o todo tipo de adicciones? Todo tipo de adicciones. Y las personas que ahí concurren, de un porcentaje más o menos que nos pueda establecer, ¿cuántos se recuperan? ¿Cuántos abandonan el tratamiento? Sí, mirá, nosotros tenemos un nivel de porcentaje de rehabilitación de un 25%, aproximadamente. Un 25% en adictos. Sí. Y el resto, verdaderamente, son los que abandonan el tratamiento y persisten en sus adicciones, porque rehabilitarse de las adicciones es algo muy personal, de decisión propia, ¿no es cierto? De poder decirlo, ¿no? Uno puede aconsejar, uno puede guiar, uno puede acompañar, pero si la persona, como si lo vamos a decir así en creo yo, no pone la carne al asador toda, es difícil salir de las adicciones. En este tiempo de pandemia, ¿cómo han hecho? Porque me imagino debe ser también algo inusual, distinto, completamente diferente a lo que venían realizando hasta que se dictara esta cuarentena, hasta que se determinara primero el aislamiento y luego el distanciamiento. Sí, sí, por supuesto, hubo que cambiar, porque nosotros tenemos la temática de trabajo de hace muchísimos años y que nos ha dado éxito tremendo, es de sacar a los chicos de la zona de conflicto, de adicción. Entonces, por ejemplo, si vos sos de Mendoza, quizás te vas a la granja de San Juan o te vas a la granja de San Luis o te vas a la granja de Río Cuarto o de Córdoba. Entonces, un trabajo de intercambio, ¿no? Y muchos chicos vienen de otras provincias a Mendoza. Con esto de la pandemia no pudimos sacar a los chicos a otras provincias, o sea que, y tampoco podíamos decir que no, por un tiempo dijimos que no, los primeros 14, 20 días paramos las internaciones, pero nos llovían los teléfonos, las madres, padres esperados, porque muchos de sus hijos no podían salir a comprar droga, no la conseguían, y estaban en sus casas haciendo una cuarentena con un periodo de abstinencia y una crisis familiar tremenda. Entonces tuvimos que ocurrir y decir, bueno, los dejamos acá en Mendoza, aunque no es como veníamos trabajando hace años, pero no podíamos dejar a los chicos con los problemas de adicción en sus casas porque era una bomba de tiempo. El IFE, ¿ha permitido que aquellos que estaban en tratamiento se alejen? ¿Cobrar esta plata les abre por ahí o les hallan el camino para reincidir en las adicciones? Por supuesto, porque nosotros hacíamos un control, bueno, arreglamos con la familia, le decíamos, bueno, no le mande dinero, y si usted le manda dinero, mándele lo justo y se lo administramos a los chicos de la primera fase, ¿no? Entonces decimos, bueno, vos tenés mil pesos a tu haber, bueno, y los chicos dicen, bueno, comprame gaseosa, comprame caramelo, comprame talco, lo que sea, lo que necesite personal, ¿no? Entonces nosotros le comprábamos y le hacemos la cuenta cuánto le va quedando. De repente se encontraron que entrando a un sistema de internet le daban un horario y una fecha para poder retirar 10.000 pesos, y eso fue una gran tentación. En principio muchos se anotaban y decían, no, lo voy a tener para mi gasto, pero el día de cobro agarraba los bonzos y se iba. Así tuvimos mínimo 10 casos en la primera fase. Es decir que ustedes administran el dinero de las personas que ahí están... La primera etapa, la primera etapa, exactamente. Los chicos que tienen menos de 6 meses. Víctor, y ahora con este anuncio que ha hecho el gobierno de los 8.500 pesos para aquellos que ya están en la etapa final de la recuperación de la adicción a las drogas, ¿cree que esto es a favor o en contra de un tratamiento de una persona que es adicta? Es negativo y te explico por qué. Porque si bueno, si está en la última etapa... Primero que el proyecto es muy amplio. Yo lo estuve leyendo y no solo abarca a los chicos de la última etapa. En realidad es para todos, ¿no? Porque es para todo el que se anote, que está en un tratamiento adicional. Lo único que ponen es que tenés que cumplir objetivos para que te lo sigan depositando. Esta es la realidad. Entonces, ¿cuál es el tema? Que los objetivos que ponen ahí para poder depositar los 8.500 pesos es estar anotado en un estudio, estar anotado en una capacitación. Entonces, estamos describiéndole a las personas adictas que si vos estudiás o te anotás en un curso, te vas a rehabilitar. Y yo tengo lleno la granja de choferes profesionales con carnet profesional, carpinteros, pintores, albaniles, cocineros profesionales, ingenieros, arquitectos, con problemas de adicciones. Entonces, que estudien no quiere decir que vayan a dejar las adicciones. De hecho, lo que tenemos es lleno de personas que perdieron su trabajo fijo, su sustento económico por sus adicciones. ¿Qué quiere decir? Ellos iban a trabajar o iban a estudiar y por haber sido adictos, ¿no es cierto? Por haber sido adictos, no pudieron seguir en ese trabajo y fueron echados de su trabajo. Entonces, yo creo que la capacitación puede ser parte de una rehabilitación, pero tiene que ir acompañado con otras acciones. Entonces, lo que yo creo que si una persona necesita ser apoyado para estudiar y está en un periodo de rehabilitación de adicciones, le podemos decir, bueno, yo te cubro la capacitación. Yo te cubro el estudio. Yo te cubro, te doy una beca para estudiar. O le descuento a tu patrón que te contrata para estudiar 8.500 pesos por mes de tu sueldo. Y eso ayuda a una restricción. Pero darte plata en el bolsillo es un fracaso. Total, ¿no? La realidad. Porque después terminamos pasando como lo que pasa. O sea, los chicos no se capacitan, los chicos no estudian, los chicos nada y por él es que no se lo ven. Pero se termina comprando un celular, una zapatilla, una PlayStation y no le damos un buen uso del dinero. Este es el tema. En esta época de pandemia, yo no sé si continúan recibiendo gente que se quiera integrar a Remar o han estado cerrados a eso. No, 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 se han integrado. No, no, seguimos trabajando como siempre. Como siempre. Me preguntabas algo que me olvidé de contestarte, que es el tema de ahí. ¿Cómo hacemos si tenemos gente trabajando con sueldos y todo esto? No, no, en Remar somos todos un equipo de voluntarios. Obviamente que los voluntarios vivimos en Remar. Así que yo vivo en Remar, el director vive en Remar, yo coordinador vivo en Remar. Todos somos voluntarios y todos tenemos cubiertos todas nuestras necesidades para nosotros, para nuestra familia, pero trabajamos con un voluntariado total. ¿Y en qué tipo de adicciones son lo que más recae la gente en esta época? Y es un policonsumo, cocaína, marihuana y alcohol. Son las tres, el triple consumo que hay ahora, ¿no? Y por lo que usted dice, la droga no diferencia, o el consumo de alcohol no diferencia de clases sociales, porque nombraba profesionales como gente común. No, para nada, para nada. Hoy no existe eso. No existe para nada, ¿no? Pues hay un mote, ¿no? Hay un mote ahí. Bueno, porque vos no estudiaba, no tuviste oportunidad de estudio, no tuviste oportunidades sociales, te terminás drogando. Sí, en una franja menor puede suceder eso, pero muchos de los que nos recibimos a Remar tuvieron oportunidades de vida, de ir al secundario, de estudiar en una carrera universitaria, y bueno, quien te está hablando, yo fui ahí a estos 14 años, y yo tuve oportunidad de ir a una universidad, de estudiar, mi papá doctor, pagarme una carrera, pero elegí el camino de la droga, y no pude complementar quizá una carrera universitaria, no pude complementar alguna de esas cosas por la droga, pero oportunidades las tuve. Y la pregunta es, hoy, ¿cuáles son las edades de la gente que más busca ayuda? Y el promedio de edad que tenemos es de 22, 23 años promedio, ¿no es cierto? Ese es el promedio de edad, ¿no? Nosotros aceptamos todo tipo de edades, pero como el nivel de edad de consumo ha bajado de la iniciación, entonces el promedio ahora es de 22, 23, porque es mucho el nivel de consumo de menores de edad, ¿no? Y aquel que se recupera, Víctor, ¿cómo hace? Porque recuperarse no es nada fácil, mantenerse es el desafío mayor que tiene una persona. ¿Cómo hacen ahí? Y sostenerse es todo un compromiso personal, es algo, es una autogestión de uno, de decir, bueno, una convicción de vida, de manejarse de una forma, y querer mantenerse, ¿no? No relajarse y todo esto. Hay etapas, ¿no? Una etapa primaria de seis meses, vos sabés que no tenés que juntarte, no tenés que hablar con personas que están involucradas con el consumo, porque todavía no tenés la fortaleza mental, psíquica, para poder enfrentar ciertas tentaciones, si se le puede decir así, después de seis meses ya podés enfrentar algunas cosas, y después de unos años podés enfrentar otras cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente en qué lugar está parado para enfrentar ciertas circunstancias. Usted dijo, durante 14 años, que consumió drogas, ¿se recuperó y a partir de ahí nunca más recayó en eso? Exactamente, sí, sí, sí. Así, bueno, es una parada. 14 años fue ahí que ya cumplí 14 años de haber salido las drogas. ¿Y qué siente hoy? Mirando hacia atrás está bien que por ahí no está bueno mirar el pasado, pero hoy qué autocrítica hace, qué análisis, sé que en el momento que le tocó estuve leyendo un poquito su historia, fue bastante dura. Su mamá, de la cual habla en la historia, ¿su mamá actualmente vive? Sí, sí, vive, mi mamá vive, sí, sí, sí. ¿Su papá también? Mi papá también, por supuesto. ¿Y tiene diálogo con ellos? Sí, 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 sí. Tengo un diálogo subido, mi papá vive acá en Mendoza. No, no, todo tranquilo. ¿Y usted es papá también hoy? Sí, papá, papá de muchos hijos. Bueno, y bueno, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le daría por ahí a los jóvenes y a la gente que están inmiscuidos en el consumo de alguna sustancia? Bueno, que le digan sí a la vida, no a la droga, que la droga es, digamos, una ilusión, un espejito pasajero donde uno puede quizás ver adrenalina, puede ver aventura, puede haber algo bueno, pero eso dura como un espejismo, dura un tiempo, luego se va y viene la verdadera realidad de la droga, ¿no? Esclavitud, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas de salud, problemas judiciales. Así que si uno hace un balance, es mejor vivir la vida limpio, no dependiendo de ninguna sustancia y disfrutando la vida y todo lo que nos ha regalado de la vida, ¿no? La familia, el trabajo, el estudio, los amigos, bueno, y todo lo lindo que trae la vida. Víctor, por ahí vemos gente que anda, o jóvenes, que andan entregando almanaques a cambio de algo que uno pueda colaborar. Esa gente, ¿está autorizada a hacerlo? Porque hoy hay tantas cosas en la calle. Sí. Eso, bueno, hoy en estos tiempos de pandemia, por ahí hace rato que no se ven, pero ¿están autorizados? Sí, sí, tienen que tener un chaleco de remar, color rojo, tienen que tener una credencial, se la pueden pedir, pueden verla, tienen que tener la firma, sella, sello de remar, tienen que tener los números de teléfono, las oficinas, remar, todo, y ustedes tienen derecho, en ese momento, viendo el nombre y el apellido de la persona, llamar a la oficina de remar y preguntar si verdaderamente la persona que está tocándote la puerta de tu casa es o no es de remar. Esta es la verdad. Víctor, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor Festa es el coordinador de remar en la provincia de Mendoza. Bueno, fue contundente. El IFE y este anuncio del gobierno, lo único que provocan es un retraso probablemente para todos aquellos adictos que están en una etapa de recuperación. Diez personas, cobrando el IFE, dijo, desertaron de continuar con el tratamiento y este anuncio del programa de ayuda para jóvenes en tratamiento contra la adicción a las drogas, lo único que hace es retroceder en el mejoramiento de aquellos que buscan recuperarse. Lo dijo Víctor Festa, una persona que consumió, leí la historia. Tenía seis años y su papá le dijo que su mamá había muerto. Y su papá hacía su vida porque era joven y él empezó a deambular de un lado para otro, en casa de tíos, de primos, hasta que cayó en el consumo de drogas y un día se enteró que su mamá no había muerto, era mentira. Su papá le había mentido durante varios años. Bueno, ahí tomó contacto con su mamá y luego apostó a recuperarse y lo consiguió después de 14 años. Ya lleva 14 que no consume, dice, y estuvo 14 bajo el consumo de las drogas y hoy es el coordinador de Remar en Mendoza. Él es nacido en Buenos Aires. Ocho de la mañana, 56 minutos.